Yau 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 Que se ha perdido, se ha extraviado, ey, su rap nunca la han encontrado, así que se ha ido del hemisferio Yo le dije, eso era algo muy serio, como se iba a perder, no iba a componer, entonces su rap tenía un misterio Un tuceso que se iba a exponer, ey, tus frases se van a lezar No somos incapaces, para estos incompetentes somos zapataces, capaz que me sobrepaces Pero si no das un paso seguro, tenés un percance, broda, porque no sos decisivo, entonces yo decido el objetivo Pero igual, vos sabés que tan felictivo, soy creativo, ey, yo lo fumo en el bond Pero igual, yo soy de ese bate que te pega, te saca de la cancha, home run Y sé que de mi mano arranca, yo me tomo un buen rom, pero vos contra el skinny te comiste un galón Fuiste, está muy corta, que te des el skinny, sabe, no te soporta, porque no me importa, vos anda a escuchar los tequis Mi hermano, tu flow no lo encontrás, ni en la bocura del tesoro, desenterrando, con una pala a la equis ¡Bien, mami! Son todas chicas esas Sí, se nos va a sentir todo Con un beat de Iacho de Santo Tomé La roba no había Iacho ¡Bop! 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 Yo lo tome el Macar, ya me risa, ya va al Simson, Tommy, Gali Y para el amor no hay edad, entonces me gusta salir con la hermana menor de Cuali ¡Bop! 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 ¿Qué crees mi hermano? Si en esto se consagra Vos no podes conmigo, tus rimas están oxidadas como una bisagra Pero bueno, guachis, no se te paran ni aunque tomes viagra Por favor, eres quien ni te gana, que desgracia que nace de cara En técnicas me irritan, sabes que es así Vamos sacando la rima, le regalo una lupa para el viaje Y el mechaber se la pija y hacerse la paja con una despilita Con una, hey, hey, la pincita Hey, el rap es lo que esto está dicha Hey, capa, nosotros vamos saliendo detrás Y sabes que toda la rima ya es tantilla Hey, vamos saliendo, sabes rap componiendo Este call es alguno, hey, mal no están viendo Pero no sabes que en el rap nosotros estamos componiendo Como un genio, si sabes, soy un genio y te voy deshaciendo Aplausos Jurado, la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Skinny